Muy buenas tardes, estamos reiniciando la programación en vivo de Radio El Arca. El territorio mapuche era una gran extensión que se fue achicando, ¿no? Y es como nosotros estamos ahora, algunos ni siquiera estamos ahí adentro. Y en 1879, el ejército argentino avanza sobre las familias mapuche y ranquel, dejando decenas de miles de muertos y sometidos. ¿A dónde fue a parar toda esa gente? Antes, cuando no había ni país ni nada, Chile y Argentina eran todo un pueblo mapuche y reglán. Este, de barba. ¿El barba blanca? Sí. Podría ser. Eduardo Reseo. Te pareces algo, ¿eh? Que yo tengo un ancestro mío, un tatarabuelo mío, comandó una de las cinco divisiones de la campaña del desierto. Espero que no te parezcas del todo. ¿El cura sabe que vos venís acá a la Roca Guapuche? Yo no tendría esto, ni esta comodidad, ni usted estaría sentado acá si esos señores no se hubiesen molestado. ¿Y acá en la campaña del desierto fue muy dura? Claro, durísimo. Es doloroso, es doloroso contar. Es muy doloroso. Este es el cementerio de las campañas al desierto. Un monumento al holocausto de los pueblos originales. Es un delito de lesa humanidad y por ende es imprescriptible, salvo que me digan que realmente el orden jurídico nuestro se funda sobre un acto de fuerza. La tierra es muy fértil ahí. Sí, por eso que se la apropiaron primero. Ahora vienen por esta.